¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y seguimos con estas ediciones de cuarentena. El día de hoy con un invitado de super lujo. Está con nosotros nada más y nada menos que uno de los mejores porteros de la historia del fútbol mexicano. Y no, no exagero, tres veces mundialista, dos veces titular en Copas del Mundo, dos veces campeón de liga, así como uno de los porteros, de los pocos porteros goleadores que ha habido en México. Y uno sin duda de los más carismáticos. Está con nosotros nada más y nada menos que Óscar el Conejo Pérez, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para hablar de fútbol con nosotros. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Juan, un gusto estar aquí con ustedes platicando y nada. Pues aquí, mira, hoy nos tocó entrenar temprano y ahorita ya estamos aquí descansando un ratito. Perfecto, Óscar. Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Saludar a Óscar el Conejo Pérez. Es un verdadero honor que se haya tomado estos minutos para platicar con nosotros. Una leyenda del fútbol mexicano, un personaje muy querido por la afición en México. Y vamos a hablar, pues, de lo que más nos gusta. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto en saludarte y, bueno, pues, gracias por sus palabras. Bien, Óscar, pues, vamos a comenzar. Quisiera iniciar retrocediendo un poquito en el tiempo, digámoslo así, al, pues, ya un poco lejano, 1993, año en el que se dio tu debut profesional. Y quisiera que nos contaras cómo fue que se dio precisamente esta situación y cómo viviste tu debut en el máximo circuito. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Sin duda fue un debut soñado, un debut inesperado también, porque al final, este, yo estaba de suplente y, obviamente, está siempre listo para lo que se pueda requerir. Pero, pero, bueno, ese, ese momento me tocó, me tocó entrar. Lamentablemente por una, una lesión de un compañero, pero, pero, bueno, muchas veces así pasa. Y me toca, me toca debutar, la verdad, este, lo disfruté mucho, con una gran emoción, con una gran, este, obviamente, responsabilidad de estar apareciendo en el arco de Cruz Azul de una de las mejores instituciones de nuestro país y del mundo. Y, y la verdad es que fue un debut, este, te podría decir, excelente. ¿Por qué? Porque no recibí gol. Empatamos, empatamos contra, contra el Atlas, el, el Atlas, este, también con, con gente importante, ¿no?, que, que, que estaba en ese momento con, con los zorros y, y, y nada, nada. Yo creo que era muy importante para mí no recibir gol y, sobre todo, en las, en los momentos que tuviera que entrar en acción, pues, estar acertado, ¿no? Y, y bueno, pues, parece que me fue bastante bien. ¿Te sentías nervioso, Oscar? Sí, sí, por supuesto, claro que sí, nervioso. Eso, eh, luego yo, ahí, les, les comento que, nervioso, poco, porque, eh, como que se dio de sorpresa, la verdad es que no, no lo esperaba, esperaba un partido normal, sí, estando ahí, apoyando desde la banca, esperando quizás en un futuro el, el que pueda participar, pero al final se dio así y, y justo me tocó entrar y, y nada, ni, ni, ni tantito a ponerme nervioso porque, aparte, se acercó el profe Mesa, que estaba en ese momento, me dio su confianza, me dijo que, que hiciera lo que, lo que, lo que hago en los entrenamientos, que no quisiera hacer de más. Carlos Hermosillo se acerca a la, a la banda y también habla conmigo y me dice que tiene todo, que tenía yo todo el respaldo de, de, de todos ellos, de toda esa gente con, con gran, gran experiencia y que ya, ya tenía una jerarquía importante o eran figuras del fútbol mexicano, entonces, pues, ¿qué más puedo pedir? La verdad es que traté de, 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 de dar lo mejor de mí y, este, y bueno, qué bueno que todo se dio bien. Fer. Claro que sí y, y en este sentido, Oscar, pues, vamos ahora un poquito más atrás. ¿Por qué decidiste ser portero? Desde chico te interesó la posición, ya tenías como tus, tus ídolos de antaño y, y que empezaste, pues, ahora sí que bajo los tres postes que al final de cuentas es una posición única, que se trabaja distinto, que se vive muy diferente a lo que es dentro del terreno de juego. Sí, sí, cómo no, Fer, cómo no, la verdad es que desde pequeño me gustó, me gustó la portería, siempre, siempre que, que jugaba desde el barrio, en las cascaritas, afuera de la calle, este, con los compañeros vecinos, primos, hermanos, siempre, siempre de portero, eso sí, me gustaba que el portero se vestía diferente, me gustaba que el portero, pues, este, escogía sus colores, podías tomar el balón con las manos, te podías hacer un gran lance. Entonces, todo eso me, me llamaba la atención, más allá de idolatrar a alguien, porque creo que nunca idolatré a nadie más que a mis padres, entonces, este, la verdad es que, bueno, en ese momento había porteros de, de, de mucha experiencia de jerarquía que, que, que estaban por muy buen momento, ¿no? Como Pablo Larios, que estaba en Cruz Azul, como, eh, Celada, que estaba en, en, en América, y como el Zul y de Esma, que estaba en Chivas, ¿no? Entonces, aparte, si, no sé, ustedes no van a dejar mentir, porque digo, a lo mejor son, son mucho más jóvenes que yo, pero antes no había tantas redes sociales, antes no había tanta discusión, este, nada más, nada más, prácticamente se veían los partidos, este, los clásicos, ¿no? Era, era, era como que lo que más, este, se, se veía, ¿no? Entonces, eh, con base en ello, pues, obviamente, siempre, siempre, siempre estuve atento, ¿no? De todo, de todo, de todos esos partidos, y, 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 bueno, pues, me llamó mucho la atención el portero, y desde entonces, desde entonces, nunca, nunca me gustó estar que metiendo goles, que de, de defensa, de repente, ahí, que, que me, me ponía de defensa, pero no. Al final, lo que me convenció fue estar en, en la portería, y, y como bien lo mencionas, es una posición diferente, es una posición, eh, casi, casi, de, de estar perfeccionando las, eh, todas las, eh, las acciones, todas las condiciones, porque, pues, no te puedes equivocar, un error, y, y atrás está el, la red, ¿no? Entonces, eh, lo fui entendiendo conforme fue pasando el tiempo, quizás, al principio, pues, uno jugaba, y por ahí, te hacían goles, o te equivocabas, y no trascendían tanto, ¿no? Entonces, ya cuando empiezas a, a formar parte de un, de un equipo, de un, de un club, asociación, de, de un, de, ya de una organización, bueno, ahí va cambiando un poquito esa responsabilidad, ¿verdad? Pero, pero sin duda es maravilloso ser portero, por lo menos para mí. ¿Y ahí es cuando tú, eh, decides ya entrar más de, más en forma al, al fútbol? ¿Ya sería formar parte de un club? Mira, que todo se dio así muy, ¿cómo te podría decir? Muy natural, porque, si bien es cierto, al final yo, yo, pues, jugaba en el barrio, yo jugaba en, en la calle, pero, un vecino, un amigo, que hasta la fecha tengo contacto con él, me invita. Su tío estaba, era preparador físico en un equipo de Atlante, entonces, me invita, oye, mi tío, este, está entrenando en una fuerza de Atlante, este, ¿quieres? Vamos a probar suerte. Le dije, pues, bueno, vamos a probar suerte, ¿no? Pero así salió. Entonces, me fui a probar suerte, y, y bueno, pues, me aceptan, me aceptan. Esa fue mi, mi gran sorpresa, que me aceptan. Él ya no quiso seguir yendo. Yo me, a mí me gustó mucho el poder, este, estar yendo a entrenar, el poder ya llevar un, 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 una, una forma de, 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 de entrenamiento para, para el fútbol. Porque antes, pues, era todo lo que, pues, más o menos te dabas cuenta, ¿no? O la gente que hacía los equipos ahí en la cuadra, pues, por ahí entrenábamos lo mínimo, ¿no? Entonces, acá ya era más en forma. Y, obviamente, este, pues, estuve yendo ahí, me aceptan, y me gustó mucho. Me gustó mucho. Entonces, desde entonces, traté de ser muy constante. Traté de, de siempre, de no faltar, de siempre ser disciplinado. Y, y, bueno, pues, la verdad es que me ayudó mucho eso, ¿no? Oye, Oscar, uno de los episodios que, sin duda, más, más recuerdan los aficionados de tu carrera fue aquel título de 1997 frente a los Esmeraldas de León. Y quisiera preguntarte, ¿qué recuerdas de aquel día? ¿Cómo fue para ti aquel título de 1997? Sí, claro. No, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Fue algo maravilloso. Maravilloso porque, aparte, también era mi primer torneo de titular. O, no, no, no torneo, sino liguilla, liguilla más que nada, ¿no? En el torneo me estuvieron turnando con Nico Navarro, que también creo que le aprendí mucho. Le aprendí, siempre traté de ser muy, traté de estar muy abierto a, tanto visualmente como, como mentalmente y como con todos los que trabajé de, de los consejos que me daban, los consejos obviamente que me servían para mi estilo, bueno, siempre traté de asimilarlos, de escucharlos, de estar muy atento con eso. Entonces, bueno, en ese momento, bueno, me turnaban con, con Nicolás, Nicolás Navarro. Y, y bueno, llega el momento de que se viene la liguilla y, bueno, pues me dan la confianza, ¿no? Luis Fernando Tena me da la confianza de, de jugar ese, esa liguilla. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Bueno, que logramos ser campeones del, del invierno del 97. La verdad, este, extraordinario, eh, muy afortunado de poder ser parte de esa historia de, de, de este gran equipo como lo es, lo, como lo es Cruz Azul y, y bueno, ya llevábamos, creo que, si no mal recuerdo, 17 años de, de no ser campeones, la institución y, bueno, ahí se logra y, y bueno, fue, fue de ensueño, ¿no? Claro. Fer. Oscar, ¿tú cómo, eh, o cómo empiezas a trabajar esta parte de que, bueno, el, el, el portero, pues, requiere como al final ciertas características, ¿no? Que tiene que ser más alto, eh, que tiene que, que ser más ágil. Eh, ¿tú cómo empezaste a trabajar y a fortalecer esta parte, la de la altura? Que, este, que bueno, que al final, digo, no, no eres chaparro, pero para la posición, pues sí, este, si es como un cambio ahí que tal vez puede ayudar o beneficiar, y en tu caso, lo, este, no, nunca se, o al menos no se notaba ese aspecto. Así es, así es. ¿Qué, cómo lo, cómo lo tomaba? Pues yo lo tomaba muy natural. La verdad es que nunca, nunca pensé en la altura. Nunca pensé en mi estatura. Solamente pensé en hacer bien las cosas. Solamente pensé en, en, en ayudar a mi equipo, a mis compañeros, en yo prepararme. Este, para mí nunca fue un impedimento eso, al contrario. Para mí era como que un reto el poder, eh, poder salir a los centros y ganarle a los, a la gente alta. Y, 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 pero nunca me pasó por la mente que, que quizá, quizá hoy en día, pues sí es mucho más marcado que buscan, este, porteros de, de talla alta. Este, y bueno, antes la verdad es que ni por aquí me pasaba. Y yo me dediqué a jugar, me dediqué a prepararme y nada más, ¿no? ¿Nunca te lo mencionaron o llegaron a mencionar ahí en el club? Nunca, nunca, para nada. Con el tiempo, pues sí me entero que, que bueno, que no querían que yo quedara porque pues estaba muy bajito, ¿verdad? Pero ahí el profe Mesa se peleó, se peleó los, no se peleó, eso es un decir, ¿verdad? Uno, uno a veces dice ahí las cosas, pero. ¿Te defendió? Simplemente los, me defendió, los convenció de que yo podía estar ahí. Y bueno, pues ahí empezó la aventura, ¿no? Claro. Ahora, Oscar, este, viniendo un poquito más para acá en, en 2001, Cruz Azul va a la Copa Libertadores, tienen una participación histórica frente a equipos como River, Rosario Central, el mismo Boca Juniors, se convierten en el primer mexicano que llega a la final de este certamen. ¿Cómo fue para ti este torneo y qué recuerdas de aquella participación? No, hombre, que fue un torneo maravilloso, que fue un torneo, una aventura increíble, increíble, que era de jugar este fin de semana, entre semana, fin de semana, entre semana, fin de semana, concentración, luego viajas, regresas, juegas, vuelves a viajar. La verdad fue una aventura espectacular, este, enfrentándonos con, con equipos de, de diferentes ciudades, con diferentes circunstancias, con diferentes grados de dificultad, de, de canchas, de afición, de entorno, o sea, fue algo, algo muy bonito, donde creo que también quiero resaltar mucho que, que es un gran escaparate para todos nosotros, para todos los mexicanos, para, para, sobre todo, el, el poder competir a ese nivel con esos grandes equipos. Bueno, obviamente eso te hace crecer mucho, ¿no?, futbolísticamente hablando, ¿no? Entonces, ojalá que podamos regresar a esos torneos y, y bueno, pudimos hacer un gran torneo, llegar a la final, la gente se involucró de maravilla con nosotros, parecía que estaba jugando la selección, los estadios llenos, desde que empezamos los, este, los cuartos de final, que fue contra, contra River, después fue contra Rosario, la semi, y la final contra Boca, ¿verdad? La verdad, este, la gente nos acompañó increíblemente, este, digo, increíblemente, así como de, 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 de emoción, ¿no? De, de, de que se, 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 se compenetró tanto con nosotros que, que, que nos estuvo acompañando y, 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 pues obviamente fue un torneo muy bonito, ¿no? De hecho, Óscar, ahorita retomando un poquito eso que mencionas, este, yo recuerdo perfectamente que incluso los cambian del Estadio Azul al Estadio Azteca porque era tanta la afición que ella quería ir a verlos que dijeron, vamos a moverlos al Azteca y, aún así, eran llenos pletóricos del Coloso de Santa Úrsula. Para ti, ¿cuál fue el partido que, que subiste más, digámoslo así, contra River, contra Rosario o contra Boca? Este, mira, pues obviamente los tres tienen su, su, su emoción, tienen su grado de dificultad, pero sin duda el, el que más así, sentí un poquito más de presión y así, contra Rosario, donde un partido donde fue muy abierto, un partido de ahí de vuelta, un partido muy ríspido, un partido, este, acá les ganamos, si no me recuerdo, 2-0, me parece. Y allá fuimos y empatamos 3-3, en un partido muy, o sea, abierto totalmente y creo que fue muy espectacular. Creo que también tiene mucho que ver el equipo porque también éramos un buen equipo, era una mezcla de gente de experiencia con gente joven y quizás esa dinámica, esa entrega, sí, claro, esa entrega, este, hizo llamar la atención a la gente y por eso siempre, siempre nos acompañaba. Bien lo mencionas, en el Estadio Azul, pues, se quedaba gente afuera que quería entrar a ver los, 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 los juegos y, y bueno, pudimos ir a la Azteca y, bueno, pues, obviamente el estadio Azteca lleno y, y ante esos gran, grandes rivales, pues, fue increíble, ¿no? Pero yo creo que ahí con Rosario fue el partido así como que más, más, este, más emotivo, más, este, jugando al límite, o sea, todos, todos los partidos los jugamos al límite, pero ese, por el marcador, cómo se iban dando las, la secuencia de los goles y eso, o sea, fue, fue de locos, ¿no? Claro. Y en esa final, Oscar, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, qué sientes que pudo haber faltado ya en una retrospectiva? Que, bueno, se puede analizar mejor, inclusive con el paso del tiempo, se analiza hasta diferente de, de esa final contra Boca. ¿Qué pasó? Mira, yo, yo creo que teníamos que haber sacado ventaja en el Azteca, sin duda, y fue, ahí fue al revés. Todos los, los, los partidos previos, este, tanto Rosario como River, como los partidos de la, del, del, de la etapa normal, sacábamos, sacábamos, este, resultados importantes en casa, ¿no? Ya sea, si, si nos tocaba ir a jugar allá, buscábamos sacar un buen resultado, que es, que fuera un empate o, o, o buscar ganar, ¿no? Pero siempre venirnos con algo de allá, ¿no? Que, que, que siempre tiene su grado de dificultad, el, el, el ir a jugar allá, los equipos se te juegan a muerte y, y te tienes que adaptar a circunstancias de cancha, de muchas situaciones. Así que, este, este, ese era, ese era como que nuestro plan, ¿no? Entonces, ¿qué pasó acá? Que Boca, Boca, pues nos gana en casa, nos gana 1-0 con el gol del, del Chelo Delgado. Y, obviamente, pues, eso, eso te cambia un poquito el, el poder ir, ir allá a Argentina y tratar de, de manejar el resultado, de manejar las circunstancias del juego. Y, 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 y bueno, pues teníamos que ir a atacar, teníamos que ir a buscar el partido. Pues era, era el todo por el todo. Este, como dices, creo que, también la confianza que, que teníamos entre nosotros. ¿Por qué? Porque, pues, tenemos muy buen equipo. Entonces, fuimos a jugar a, a la bombonera así, buscando alcanzar, alcanzar me refiero al, el hacer un gol. Se logró, eh, hubo llegadas de las dos partes. Creo que las más claras las tuvimos nosotros, pero, pues, al final no las pudimos concretar, más que una. Y, bueno, nos fuimos a los penales y, 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 bueno, pues, lamentablemente en los penales, este, no pudimos, este, concretarlos como nos hubiera gustado. Hubiera estado, hubiera estado, hubiera sido extraordinario el poder ganar también en los penales, pero, pero bueno, este, no nos alcanzó. Yo siento que también ellos están mucho más acostumbrados a ese tipo de presión. Ellos estaban mucho más acostumbrados a, a estar tirando penales, ¿no? Sí, claro. A esos torneos y, 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 bueno, eh, nosotros los practicábamos. Todos los, todos los días que entrenábamos, practicábamos penales. Este, mis compañeros no fallaban, no fallaban. Este, yo, yo, pues, yo trataba de andar más, este, más acertado y de repente les paraba uno, les paraba. Entonces, íbamos con confianza, ¿no? Digo, al final, al final ustedes saben la historia y, 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 y creo que lo más importante es que el equipo se paró con una gran personalidad. Se paró, le dio vuelta a un gran equipo porque está plagado de, de estrellas, de jugadores de gran calidad. Y, 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 y bueno, creo que les hicimos partido y les ganamos allá. Les ganamos en el, en el tiempo regular. Y, y bueno, ya en los penales, este, que, bueno, ellos, ellos se van con la victoria, ¿va? Sí. Óscar, este, retomando igual un poco esto que acabas de mencionar, gracias a esa estupenda actuación que tuvieron en Cruz Azul, varios jugadores llegaron a selección, ayudaron a que el tri fuera al Mundial de Corea-Japón 2002 y, de alguna forma, creo que te consolidaron como el portero titular para esa Copa del Mundo y, bueno, quisiera preguntarte, ¿cómo viviste tu primera Copa del Mundo de 2002 como titular? Porque previamente ya habías sido en Francia 98. Y, bueno, algo también inevitable, preguntarte, ¿qué pasa contra Estados Unidos, Óscar? Porque daba la impresión de que después de la gran, de los grandes partidos que habían desarrollado en fase de grupos, parecía que por fin se iba a poder acceder al quinto partido. Sí, sí, es verdad, es verdad. Ah, sin duda fue también muy bonito esa experiencia. Todo empieza desde Francia 98. Me quedo con esa espinita de buscar el poder llegar a otro Mundial, pero ahora jugando. Entonces, sí, como que ese fue ya un objetivo a largo plazo después de Francia 98. Dije, pues ojalá, ¿no? Ojalá que pueda o que Dios me preste vida para poder llegar a esas fechas del 2001, que son las eliminatorias, y buscar consolidarme, ¿no? Y poder jugar un Mundial, ¿no? Entonces, se da la oportunidad, se da la Libertadores, nos fue bien en general, me fue bien en general, individualmente hablando. Y, bueno, la selección ha pasado por un momento, cambia el técnico, llega Javier Aguirre, y pues nos llaman a varios compañeros y a mí a la selección. Entonces, ahí también empezó otra nueva aventura, casi, casi sin margen de error. La selección, jugamos primero contra Honduras, me parece que después contra Costa Rica, y luego, no sé si Trinidad o Jamaica, no recuerdo bien, pero Jamaica me parece. Pero el equipo, bueno, Javier llamó a gente también de Santos de Torreón, que también acababan de ser campeones. Entonces, hice una mezcla ahí también de gente de experiencia con gente joven, y, bueno, pudimos pasar al Mundial, y me toca jugar, ¿no? El llegar al Mundial y que tenga la posibilidad de jugar. Fue un sueño cumplir también, un objetivo más para cumplir hacia lo que yo me había trazado, y lo traté de disfrutar al máximo. Me acuerdo que sí, tenía atención, sí, normal. Este, ese gusanito, ya sabes que luego hablan que tienes en el estómago, y que previo a empezar el partido, y tratando de concentrarte bien en lo que se venía. Y, bueno, pues creo que dentro de lo que me corresponde, o de lo que las actuaciones, o los momentos que tuve que entrar en acción, me parece que lo resolví, digo, al final contra Estados Unidos pasó eso, que todos tenían esa idea de que se iba a pasar sí o sí, porque, bueno, obviamente siempre se nos daban los resultados con Estados Unidos, pero eso fue generando un entorno difícil, hostil. Todos ya nos daban de que estábamos en otra ronda, y la realidad es que no era así, que teníamos que jugar los partidos. ¿Ese fue el error? ¿Tú crees que esto habría sido? No, 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 tanto como error no, pero... No, el error no, pero sí, sí se generó otra tensión, una tensión mucho más grande de lo... De por sí ya siempre hay tensión en cada partido, pero aquí se empezó a especular, ¿no? Que todo estaba controlado, que teníamos que ganar, que no podíamos perder contra Estados Unidos, que éramos mejores, que pa, 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 pa. Entonces, quieras o no, eso te va comprometiendo indirectamente. Tú empiezas a oír por todos lados, ta, 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 así, pero la realidad es que tienes que jugar los partidos, ¿no? Entonces, entramos con... Entramos con esa... Con muchos deseos, me parece que más allá de... Entramos con esa... Con esa certeza de que se podía ganar, también por todo el entorno. Entonces, cuando ellos hacen... Hay una falta y ellos se avivan, cobran la falta y nos hacen el gol, como que nos sacudió a todos. Sabíamos que Estados Unidos era un equipo que siempre se paraba bien atrás y contraatacaba. Entonces, fue muy difícil para nosotros abrir espacios. Nos empezamos a desesperar. El equipo se empezó a desesperar de que no los podíamos... No podíamos llegar en el último tercio del campo con más claridad. ¿Por qué? Porque estaban muy bien organizados. Y, bueno, empezamos a desconcentrarnos, ¿no? Me parece que ahí fue un punto importante, que empezamos a desconcentrarnos. Empezamos más allá de jugar a pelear, a hacer entradas fuertes, a estar más exaltados. Y eso no nos permitió el poder darle vuelta al partido. Después ellos, en otro contraataque, nos hacen el gol. Centro, un contraataque por banda. Si no mal recuerdo, era Donovan. Tira el centro y llegan y cierran acá. No me acuerdo cómo fue bien. La verdad, ya tiene mucho. Pero nos hacen el segundo. Y, bueno, pues fue el acabose, ¿no? Entonces, después nos expulsan a Rafa. Ya fue mucho más difícil. Y sí, fue frustrante, impotencia, tristeza, amargura, de todo un poco. Pero, bueno, pues ya está. Nos quedamos fuera. Y, bueno, ni modo, ¿no? Después nos tuvimos que regresar con todo y todo. Claro. Fer. Oscar, bueno, tú tienes una larga carrera. En tu paso por Cruz Azul, por la máquina, todavía disputas aquella final en 2008. En ese momento ya se vivía la presión, o sea, sí por la institución, lo que representa Cruz Azul, que es uno de los grandes del fútbol mexicano, pero ¿ya se vivía esa presión de ser campeón? No, no. Bueno, de entrada tú, estando en Cruz Azul, siempre tienes que aspirar a eso, a buscar ser campeón, a buscar estar entre los mejores, a siempre ser protagonista, a siempre estar en los primeros lugares. Entonces, para mí no era sorpresa, al contrario, ¿no? Era un motivo de que el equipo estaba bien, de que Cruz Azul siempre tiene que estar peleando esas posiciones. Y, bueno, estábamos en esa final. No me toca jugarla a mí. Ahí decide Sergio Marcadeán, decide que juega Josgar. Y, bueno, el equipo estaba haciendo un buen partido, ¿no? Pero, bueno, pues una genialidad allá en Santos, en Torreón, de La Chaludueña, que hace un gran gol. Bueno, pues nos acaba con esa ilusión, ¿no? Con esa ilusión de buscar ese campeonato. Oye, Oscar, retomando. ¿Perdón? Perdón. ¿Te quedó esa espinita de ese título? ¿Con la máquina? No, obviamente, pues sí, te quedas con esa amargura, ¿no? De estando tan cerca, se estaba haciendo un buen partido. Y, bueno, pues obviamente también la gente con calidad de cada equipo, pues contaba. Y en este momento, bueno, para entonces el hacha, bueno, el hacha Lodueña, pues hizo un gran gol que al final, bueno, pues acaba con con nuestra ilusión, ¿no? De poder, después ya no pudimos darle vuelta. Tenían un gran equipo ellos también. Entonces, pues sí, te quedas con esa amargura de que te hubiera gustado, obviamente, estar ahí, aportando más, aportando dentro de la cancha, pero no lo estaba. Pero, bueno, pues estaba con mis compañeros, esperando a que nos fuera bien, ayudando en lo que se pudiera. Y, bueno, pues al final, pues no lo logramos, ¿no? Oscar, este, retomando un poquito selección nacional, pasa el Mundial de 2002 y posteriormente, después de que no fuiste convocado para el 2006, te imaginabas que ibas a volver a asistir a una Copa del Mundo y no solo eso, sino ser otra vez el portero titular como lo hiciste en Sudáfrica 2010. Fíjate que nunca perdí la esperanza. Siempre, siempre estuve, como decimos por ahí, con la velita encendida. Es verdad que 2006 no me, no tuve la oportunidad de estar, de estar ahí en selección. Empecé el proceso, pero después ya no me tomaron en cuenta. No fui a ese Mundial. Y obviamente, pues fue un tiempo largo de no estar en selección, ¿verdad? Y sí se extraña, se extrañaba, pero nunca perdí la esperanza. Siempre traté de buscar estar en un buen nivel, de buscar hacer bien las cosas. Y si el día de mañana se llegaba y podía estar, pues para mí siempre va a ser un honor y un orgullo poder estar en mi selección. Así que se da. Se da también en situaciones complicadas. La selección andaba bien. Viene Javier Aguirre y obviamente esa velita de la flamita se hizo flamota, obviamente porque porque yo sabía que Javier me conocía, sabía que este, no sé, como que podía ser tomado en cuenta, ¿no? Entonces, pues seguí preparándome, seguí dando lo mejor de mí y se da ese llamado, se da ese llamado. Me llamó para ir a jugar a El Salvador. Perdimos 2-1, me parece, allá. Con dos penales que nos marcan. Ya sabes cómo se las gastan por allá. Entonces, nos marcan dos penales. Perdemos. Después de ahí, ya no me volvió a llamar. No me dijo nada. No me dijo más nada. Ya no me volvió a llamar. el equipo, la selección empezó a mejorar, empezó a sacar resultados, califican al Mundial y, bueno, pues se da, se da. ¿Cómo me enteré? Me enteré que me empezaron a hablar de los medios de comunicación. Yo, yo de tanta llamada, ¿qué pasó, no? Pero yo no quería saber nada, no quería ver nada. ¿Qué hice? Sí, exactamente, porque, bueno, pues no sabía qué iba a pasar. Entonces, sí, al final me llaman y me empezaron a preguntar, ¿no? Que estaba en la última lista, que estaba en la lista final. pues para mí fue algo, algo muy bonito, ¿no? Y, y, y obviamente traté de, de aprovechar esa oportunidad al máximo. Al máximo siempre cuento mucho cuando, cuando llegamos al, cuando llego a la pretemporada, este, en Abándaro, con la selección. Bueno, pues Javier dice, a ver, desde aquí empieza la carrera, de aquí, a que inicie el torneo. Y para mí, cualquiera de los tres puede, este, puede ser titular. Así que, prepárense bien. Y bueno, pues ya tendré que decidir. Yo no, pues de ahí, me puse las pilas. Yo, yo sabía, yo, yo sé, o sea, o conocí a Javier, cómo le gusta que te comportes en la selección, qué es lo que quiere de ti como jugador, este, cómo querías que, que yo aportara hacia el equipo. Entonces, pues traté de aprovechar todas esas circunstancias. Obviamente, siempre entrenando al máximo, siempre tratando de dar lo mejor, este, y aportando hacia el grupo. Y bueno, al final tengo esa oportunidad de jugar otro Mundial, ¿va? Sí, y como titular, Óscar, o sea, algo que igual, pocos porteros en la historia del fútbol mexicano pueden, pueden presumir. y más porque en ese Inter que hubo entre 2002 y 2006, pues no fuiste convocado como bien lo apuntas, pero te supiste reponer todavía a esa situación. Así es, así es, sí, no, 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 fue algo, algo muy bonito y bueno, pues te digo, lo disfruté mucho también e iba con esa ilusión, con ese deseo de cambiar lo que había pasado en Mundiales pasados, así como la eliminación de Estados Unidos, después en Alemania, pues también contra Argentina nos eliminan y luego pues nos toca otra vez a Argentina y bueno, pues la historia, el destino nos dice que nos volvemos a quedar en la misma y bueno, pues es parte de la vida, es parte del fútbol, también te quedas con esa amargura, te lo hace llevadero el que uno da lo mejor, el que uno trata de aportar o no llevarse nada a casa, sino dejarlo todo en la cancha y con eso, pues me deja tranquilo, ¿verdad? Más no satisfecho porque me hubiera gustado ganar. Claro. Fer. En este sentido, Oscar, de tema, bueno, de selección, tú desde tu perspectiva, digo, al final, los partidos hay que jugarlos, pueden suceder mil y un circunstancias dentro del terreno de juego, pero que es tal vez ese pasito que hace falta para que la selección pueda, digo, no dar, sino clasificarse, ganar su partido de octavos de final para clasificarse a cuartos en Copa del Mundo, ¿no? Sí, mira, yo siempre, yo creo mucho en el destino, yo sé que vamos a estar un, estamos más cerca de lograrlo, me parece, a mí, material humano creo que lo ha habido, ha habido gente de gran calidad, por una u otra razón nos ha faltado, nos ha faltado, si nos acordamos de Francia 98, que es la que me tocó, tuvimos a Alemania para irnos en el marcador 2-0, creo que hasta el 3-0 y no concretamos y a ese nivel y contra ese tipo de equipos tú no puedes perdonar, ¿por qué? porque ellos, esa es la diferencia de ellos, ellos tienen una o dos y no te perdonan, te lo reflejan en el marcador y después ya es muy difícil poderles dar vuelta, cuando jugamos contra Estados Unidos también tuvimos oportunidades, no pudimos concretar y en un descuido ellos nos hacen el gol y ya no pudimos darle vuelta, ¿no? En contra Argentina se fueron a tiempo extra la selección en el 2006 en Alemania haciendo un gran partido la selección teniendo oportunidades de gol, no la metieron y ellos con una genialidad la meten y gol y nos dejan fuera y después, bueno, saben la historia también de, ¿cómo se dice? También con Argentina 2010 y si nos vamos con Brasil contra Holanda, lo mismo, también tuvimos para matarlos y no concretamos, entonces, yo creo que es mucho eso, ¿no? Es de que un poco el destino que todavía no nos toca, las pelotas que tenían que entrar no entraron, también un poquito también nosotros ser un poco más, ¿cómo te podría decir? Más profesionales, se podría decir, más perfeccionistas en nuestro, en lo que somos, ¿no? En nuestras virtudes, ¿para qué? Para cuando lleguen los momentos decisivos que tengas ese temple, esa claridad, esa calidad para concretar y para definir ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, yo espero que pronto nos toque, yo espero que el destino ya nos ponga en ese camino y seguramente el equipo llegará muy lejos, ¿no? Oscar, igual recuerdo también que en 2001 te toca también un hecho histórico, me atrevo a decir, con la selección que es el subcampeonato de Copa América actualmente muchos recuerdan más que nada el del 93, pero también en 2001 estuvieron cerca de llevarse este certamen que también es muy importante a nivel selecciones, evidentemente, en donde también fuiste pieza clave en ese equipo y que de igual forma se quedaron cerquita de traerse ese gran trofeo. sí, también, también fue una Copa América muy padre, este, también teníamos un muy buen equipo, sí, jugamos la final contra Colombia, el anfitrión, me acuerdo que Colombia pasaba por un momento ahí complicado, este, ahí en la política, ¿no?, de ellos y no, no, no era fácil, no podíamos salir tan fácil a la calle, había mucha incertidumbre, pero bueno, al final, con todo y eso, el equipo creo que hace un buen, una buena primera fase, después, este, pudimos llegar a la final contra Colombia y bueno, pues no pudimos tampoco reflejarlo, es donde yo te digo, ellos tienen una y la pudieron, la pudieron, este, reflejar en el marcador, nosotros tuvimos algunas oportunidades, no pudimos, este, concretar y bueno, ha sido la diferencia, ¿no?, entonces, fue bonito, fue bonito también, fue una, una Copa América también porque jugamos contra equipos importantes, creo que jugamos contra Brasil, contra Perú, contra Uruguay, no me acuerdo con quién más y luego jugamos la final contra Colombia. Sí, claro, y también aprovechando que estás aquí con nosotros, Oscar, dinos, ¿qué se siente haberle atajado dos penales a Luis Figo? Creo que eres de los pocos guardametas, no solo en el mundo, creo que, que puede decir eso, este, sí, en ese torneo en que Cruz Azul fue invitado y que, pues sin duda alguna, llamó mucho la atención por esa gran actuación que tuviste. Sí, cómo no, pues hasta la fecha, mira, se siguen acordando de esas experiencias inolvidables, este, sin duda fue algo muy bonito porque pocas veces se dan ese tipo de partidos, ese tipo de torneos en el Teres Herrera, donde pudimos jugar contra el Real Madrid y, bueno, hicimos un buen partido, íbamos ganando unos cero, me recuerdo, ellos nos empatan sobre la hora y, bueno, nos fuimos a, nos fuimos a penales, ¿verdad? Entonces, en el tiempo regular marcan un penal y, bueno, tengo la, la fortuna de, de atajarlo, ¿verdad? Luis Figo, que en ese momento era catalogado como el mejor jugador del, del mundo y, para mí era un reto, para mí era un reto el poder, este, estar ahí frente a frente contra esas grandes estrellas, y, y, pues traté de dar lo mejor de mí, tuve esa, esa oportunidad o esa suerte, esa fortuna, este, de poderle atajar ese penal y luego en la tanda de penales también le volví a atajar y, creo que son experiencias inolvidables que hasta la fecha se sigue recordando la gente, seguramente Luis Figo ni se ha recordado ni de quién soy yo ni de X, ¿verdad? Pero, bueno, al final son, eso es bonito, es muy padre recordar todo eso. Sí, sin duda, Fer. Este, Oscar, para ti, ¿cómo se da ese paso, bueno, cómo se da tu paso en Pachuca y poder lograr un nuevo título, este, del fútbol mexicano en este sentido? Sí, mira, yo estaba en San Luis, me parece que 2013 y, bueno, el equipo entró, entró ahí como que en una situación administrativa complicada, que el equipo se vendió, este, y bueno, estaban ahí con un cambio que se lo querían llevar a Chiapas y que sí, que no, y que sí, que no, y en ese lapso, pues me invitan, la gente de Pachuca me invita, que si no quería ir allá, obviamente cuando me dicen Pachuca, pues era sinónimo de torneos internacionales, de campeonatos, de liguillas, de, entonces dije, vamos, con mucho gusto, con mucho gusto y, 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 pues bien agradecido, bien agradecido con, con toda la gente, con toda la directiva de Pachuca, con Marco Garcés, porque al final, pues es, es mi amigo y él, él tuvo mucho que ver para que yo llegara ahí y, y bueno, el tiempo me va marcando que no me equivoqué, fui a una final contra León, lamentablemente la perdimos, este, después, se da la final 2016 donde le ganamos a Monterrey, y, y para mí fue un gran logro porque yo no me quería retirar sin antes volver a ser campeón, o sea, yo tenía ese, como que ese, ese compromiso, esa, esa ilusión, ese, pues sí, ese deseo de poder, de poder volver a lograrlo, ¿no? Y sí se da, justo se da, este, teníamos, teníamos un muy buen equipo, un equipo de, de gente de experiencia con, muy, muy joven, porque eran muy jóvenes el Chucky Pizarro, el Guti, este, Víctor Guzmán, teníamos gente, gente joven, este, también, estaba Mosquera, estaba, este, ¿quién más estaba por ahí? Pues había gente, gente de, ya de experiencia, ¿no? Que también estaba, estaba Ariel Nahuel Pan, que estaba en la banca, o sea, había, había mucha gente también ahí, la verdad, bastante bien, y, pues, me encontré con ese gran, objetivo que quería cumplir antes de irme, y fue, aparte, en una noche, iluminada, en una noche, yo siempre lo digo, ¿no? Que si lo hubiera soñado, no me sale así, no sé cómo hubiera salido, pero no me hubiera salido así, de que estuviera acertado, de que, muy contento, de que pude contribuir con, con mis compañeros y con el equipo para, para lograrlo, todo como que se dio en el momento justo, ¿no? Entonces, sí, feliz de lograrlo, y después de ahí, pudimos jugar una con CACAF, donde también, este, jugó mi compañero Alfonso Blanco, pero estábamos ahí, y, y bueno, fuimos, este, fuimos campeones, ante Tigres, jugué el Mundial de Clubes, que también fue, fue muy bonito, pues es algo parecido a un Mundial, y, y nada, feliz de mi paso ahí, duré seis años en, en Pachuca, maravillosos, bien agradecido con la gente, siempre me trató de maravilla, y, y nada, pues, dejé muchos amigos por ahí. Tú, este, cuando, en ese momento, ya cuando empiezas a, a pensar en el retiro, o si ya lo tenías en mente. Sí, ya estaba, ya estaba ahí. Ya rondaba. ¿Cómo lo empiezas ya a trabajar? Ya rondaba, este, bueno, pues hicimos ahí, hablamos con la directiva, para que empezara a jugar Alfonso Blanco, empezara a aparecer, yo acompañándolo, ahí, en la banca, sin saber que iba a ser difícil, ¿verdad? El, yo ya no verme, jugando, y ver, este, verme fuera, pues, sí fue un poquito de, difícil, y después llega el momento donde ya, ya no me empiezan a citar, ya, ya lo, ya me voy yo a la tribuna, o sea, como que fue todo muy, muy pausado, ¿no? por decirlo así, de menos a más, entonces, este, eso me ayudó a irlo asimilando rápido, de la mejor manera, al lado de mi familia, entonces, eso me ayudó muchísimo, y, a pesar de que sí, no la pasé bien, cuando yo ya no estaba abajo en la cancha, sino, ya los veía yo desde la tribuna, fue bastante difícil, pero, como estaba cerca de mi familia, pues, eso me, me ayudó a, a irlo asimilando lo más rápido posible. Oye, Oscar, y este, lo decíamos en la presentación, eres, además de todo, un portero goleador, porque, este, pocos guardametas pueden presumir haber hecho goles, y tú lo hiciste en tres ocasiones, ¿qué sensación fue, sentiste en ese momento, cuando ves que mandas el balón al fondo de las redes, y, también preguntarte, no sé si Chuy Corona, ahora que estás trabajando con él, no te dice nada, porque, de esos goles que metiste, dos fueron a, a la actual guardameta de Cruz Azul. Sí, caray, no, este, pues, mira, afortunado, afortunado por, por, por haber hecho algunos goles, este, pude, pude hacer tres, uno en sub-23, con la selección, después hice uno contra, en Cruz Azul contra Tecos, y uno a Cruz Azul con Pachuca, son experiencias, experiencias de la vida, y no, la verdad es que, de eso no platicamos, la verdad, con Chuy, este, y no por nada, el otro día, él tocó el tema, él tocó el tema, pero yo creo que es el destino, es la vida, es la vida, porque, este, cómo puede ser que, o sea, me toca hacer un gol, te digo que me siento afortunado, porque pocas veces se da, pero, pero, ¿por qué contra Cruz Azul? ¿Por qué no me tocó contra otro equipo? ¿Por qué contra Cruz Azul? Y bueno, pues es que es la vida, ¿no? O sea, así es, y luego, este, me toca también con Chuy, y antes fue también con Chuy, y hoy estoy trabajando con Chuy, son coincidencias de la vida, y que, que bueno, por algo pasan las cosas, hoy, hoy, hoy que estoy entrenando a los, a los porteros, ayudo a Chuy, y a, y a Gudiño, y a, a este jurado, este, pues la verdad, muy padre, muy padre, un ambiente bonito, un buen ambiente entre, entre todos los, los, los porteros, y, y eso, pues me, me, me deja muy contento, ¿no? Pero, con el tema de los goles, sin duda, es, no sabía ni qué hacer, o sea, estás acostumbrado a tajarlos, no hacerlos, entonces, cuando los haces, pues salía corriendo, como él no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Pero, pero fue, también, fueron experiencias, este, inolvidables, ¿no? Oye, Oscar, para ti, ¿qué fue más emocionante, hacer un gol, o atajar un penal? Híjole, no, atajar, atajar, me quedo con, digo, sí, es bonito, es otra sensación, es diferente, pero, pues nada, yo me quedo con lo mío, con lo mío, porque al final, y más que un penal, pues las atajadas que uno va dando, que hace, que colaboras para que tu equipo pueda salir adelante, pues es, es una salvada, ¿no? Es este, no sé, ¿cómo te puedo decir, no? Entonces, para mí, yo me quedo con eso, ¿no? De acuerdo, y ya para terminar, Oscar, este, quisiera hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de nombres de jugadores, de equipos, y que nos los describas en la menor cantidad de palabras posibles, lo primero que te venga a la mente, ¿de acuerdo? A ver. Empecemos con Enrique Mesa. Una figura a seguir. Luis Fernando Tena. También un, un gran ser humano. Francisco Palencia. Mi compadre y mi hermano. Javier Aguirre. También, un, un amigo, un, de esas personas que, que la vida te pone en, te pone en tu camino, y que le das gracias a Dios por, por haber estado ahí, ¿no? Que me dio muchos consejos, me apoyó, desde antes de que él fuera técnico, nos tocó trabajar juntos, él como auxiliar, segundo auxiliar, de Mejía Bernal, una Copa América, y, y de ahí, la verdad es que, se acercó a mí, y siempre me, me, me dio consejos, ¿no? Entonces, pues eso no cualquiera lo hace, ¿no? Y también, un gran ser humano. Guillermo Ochoa. Un gran, un gran, una, una figura del fútbol mexicano, un gran portero, que ha pasado a la historia, y que, y que, bueno, que tengo muy buena relación con él. Jesús Corona. También, otro, otro jugador también histórico, de nuestro fútbol, ¿no? y que hoy tengo el privilegio de poder estar en, ayudándolo a entrenar. Jorge Campos. También creo que fue, yo lo respeto mucho, porque también fue un, un adelantado a su época. Me llamaba mucho la atención, la forma en cómo, en con qué personalidad se, se paraba en los mundiales, que tenía esa, ese temple, para poder driblar a un, a un jugador, y sin duda, también fue una, deportivamente fue una, una figura donde uno, uno trataba de sacarle lo mejor, ¿no? Y que también, este, muy alegre, un gran profesional. San Luis. San Luis. Pues, agradecido con, con San Luis, con su gente, con su afición. Me trataron, increíble, en el tiempo que estuve ahí. Dejé muchos amigos, creo que también fue, fueron dos años, también muy bonito, de estar allá en San Luis. Necaxa. De, de mis mejores años que tuve, creo que, independientemente de que, descendimos, me parece que, ahí encontré un, un nivel, alto, de juego, y que bueno, pues lamentablemente no, no pudimos, este, consolidarlo en primera, pero, pero sin duda, de mis mejores años. Jaguares. Jaguares, también, agradecido con, con el equipo, con la directiva, que me dio la confianza, de, de, de estar allá, y, y bueno, me hubiera gustado, que el equipo, hubiera estado peleando, los primeros lugares, pero, pero bueno, al final, este, pues no se dio. Van las últimas tres, Oscar, Tigres. Tigres, también, una gran afición, un gran equipo, también, un equipo importante, del norte, que también, me trataron, me trataron muy bien, la cual estoy muy agradecido, y siempre traté de ser muy profesional, con ellos. Pachuca. Pachuca, también, una parte de, de, la tengo aquí, la llevo muy dentro, una parte de, de, de Pachuca, donde conseguí cosas importantes, ser campeón de, con CACAF, de lo que hablábamos, de ser campeón de liga, que me arroparon, me arroparon, increíblemente, y la cual yo, quedé muy agradecido con ellos, con la afición, que me trató también, increíble, y, y bueno, que también, pude pasar a la historia, con, con ellos. Finalmente, Cruz Azul. Pues, que te digo, el equipo de, de, de mis amores, el equipo que, que me dio la oportunidad, de, de aparecer, en, en primera división, de jugar al fútbol, que me dieron la confianza, que, este, creyeron en mí, y que obviamente, pues ahí me formé, duré, cerca de 17 años, 16 años, en el club, y, y bueno, hoy, hoy vuelvo ahí, y con mucha ilusión, y muchos deseos, de, de colaborar con mi granito de arena, para conseguir los objetivos. Oscar, muchísimas gracias, de verdad, por haber conversado, un rato de fútbol, con nosotros, fue una charla, bastante agradable, y esperemos que, que no sea la última. Claro que sí, no hombre, muchas, muchísimas gracias, Juan, Fernando, este, mandarles un, un abrazo, desearles lo mejor, que estén muy bien, cuídense mucho, y bueno, pues aquí estaremos, aquí estaremos ahí, nos seguiremos, este, viendo, y seguiremos, este, platicando. Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos Juan, agradecerle a Oscar, el Conejo Pérez, de verdad, ha sido todo un honor, que se haya tomado este tiempo, para platicar con nosotros, sin lugar a dudas, y pues desearle todo el éxito. Muchas gracias, gracias Fer, este, igualmente, les deseo mucho éxito, y, y como les digo, ahí, ahí estaremos, nos estaremos siguiendo por ahí, muy de cerca. Gracias Oscar, un abrazo, hasta la próxima. Hasta luego, abrazo. Gracias.